Toque de queda en Bagdad, la capital de Irak, tras la muerte de 12 personas en el asalto al palacio presidencial. Era la reacción de los seguidores del clérigo chií Muqtad al-Sadr tras conocerse que se retira definitivamente de la política y cierra todas las sedes de su movimiento. Al-Sadr es una de las personas más influyentes de Irak, ganó las últimas elecciones pero sin mayoría suficiente para formar gobierno. El bloqueo político del país dura ya 10 meses y no tiene visos de acabar. Desde el mes pasado los seguidores de al-Sadr mantienen paralizado al Parlamento.